¿Qué desviación era esa vez? Son Pedro y Leapi Este camino de allá Nos dijeron que nos lleva hasta Topiltepe Una desviación allá atrás que va hasta Topiltepe Nos dijeron Entonces yo creo que ahí Algún día vamos a echar nuestra ruta Topiltepe y todos estos pueblos Chonte y más, más pueblos La tierra chontal ¿Qué tal amigos, amigas, tíos, tías, cuñados, cuñadas Señores y señoras Bienvenidos a un capítulo más Aquí de este proyecto de Anécdota Oaxaqueña Hace un par de días pasamos en un pueblo Llamado San Baltazar Chivaguela En el cual había un camino Que nos generó mucha curiosidad Después vimos en el mapa Que era posible llegar a Magdalena Tequisitlán Por caminos de tierra Evitando al máximo la carretera principal Esa ruta es la que haremos ahora Empezaremos desde las bellas tierras De Santa María Soquitlán Buenas tardes Una pregunta ¿Y el otro camino que se ve allá ¿Para dónde me lleva? ¿Cuál? El que se ve hasta allá atrás Aquí abajo Va ahí para las rosas Y para este ¿Ese me llega a los guajes? Sí ¿También llega a los guajes? ¿Y esta también? Sí, pero tiene que dar vuelta Por Llego Lea Sí, mi nombre es Luis Sosa Vengo de aquí De ir a trabajar Ahí al rancho Bueno Y vamos a irnos sobre esta vía Pero dicen que esta no Que mejor es más rápida Ay, cabrón La secundaria Entonces vamos a irnos sobre La segunda vía secundaria Soquitlán es Según Tierra de flores Tierra de flores A darle un poquito de tierra ¿Ustedes hablan un zapoteco O ya puro español? Puro español Puro español Aquí nunca casi no ha habido Así zapoteco No ha habido pues así Lengua indígena Aún descargando los mapas Siempre solemos preguntar A los logareños ¿Qué ruta nos recomiendan? Porque ellos ya conocen mejor Por sus tierras Muy bien Ahora ya estamos sobre la La segunda vía Que es la que nos recomendaron Que está mucho mejor Entonces nos comentas Que esos dos caminos Llegan al rancho Los Guajes Sí ¿Usted cuál es el que recomienda? Pues aquí derecho El El de este ¿Cómo se llama? Está más Es más rápido pues De acuerdo a lo que nos comentó Nuestro amigo que acaba de pasar Hay dos caminos Para irse para el rancho Los Guajes Esta que es la vía principal Que nos marca el mapa Y la otra Que es una segunda opción Que esta no nos marca el mapa Pero nos dijeron Que es un poco más rápido Que esta Miren que paisaje tan espectacular Tenemos ahí al fondo Se ve muy 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 chingón El camino Se ve estupendo Oh Ese es un ahí En el mismo camino Oye que piedra no? Imagínate Cuando tiembla Se ha de sentir feo ¿Y cuándo son ustedes Mi estimado? 64 cumplidos ¡Así! También es del 1900 O sea, te suena un antiguo Cuando dices No soy del 1900 Sí, del otro fin Del otro fin del mundo Como siempre Como siempre Siempre Empiezo muy tarde la ruta Ahorita ya son a las 5 y media Y apenas estamos aquí En las tierras de Soquitlán Pero bueno Vamos a ver Hasta donde llegamos Con la luz del día Ese camino se ve espectacular Se ve muy muy chingón Ese camino La razón que aún no terminamos De conocer El bello estado de Oaxaca Creo que en gran parte Se debe a que somos Muy lentos por las mañanas Como hoy Que ya son a las 5 de la tarde Y la ruta apenas está por comenzar El primer reto El primer desafío Va a ser cruzar el río Que nos dijeron Que el agua llega hasta la rodilla Entonces por lo visto Cruzarlo Sí va a estar un poco Complicadete Pero sí podemos cruzar De que podemos cruzar Podremos cruzar Un poquito de concentración Aquí que está medio Medio cuchi Aquí un poco Nada Nada grave Oye mira que espectáculo Se ve esta montaña Con esos cactus Se ve muy 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 chingón Epale Bienvenido al río No mano Óyeme ¿Aquí para dónde paso o qué? A ver A ver A ver Uy esto está Está medio gacho esto Pero el camino va para allá A ver No aquí no Aquí no es el camino Este no es el camino Porque el camino seguía para allá Pesas Tiene que haber otro camino Que se dirige para allá Vamos a ver Oye si tiene agua el río Ya me está preocupando Un poquito Deja ver aquí No paso cabrón Y luego aquí hay piedra No pues va a estar en chino Pasarlo Vamos a ver Vamos a ver Cómo está aquí Está moviendo Ah la máquina No No tiene mucha corriente No logro pasar Las veo esto Luego tiene piedras Mira Esta piedrísima Epale No voy a lograr pasarlo No mano Mira Llegas a la rodilla Luego hay piedras No 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 Espera ¿Dónde me llega? No Misión fracasada No se va a poder cruzar Hay mucha agua Vamos a entenderlo Ahorita Mira Me llegó hasta la rodilla O sea que si Nos avanzamos ahí Está imposible esto Ahí está el río Y ahí está otro camino Pero igual Ahí está más langosto El río Entonces ahí Más corriente tiene Y ahí está el camino Que queríamos ir Y con eso Que esté tan espectacular Este paisaje No se puede Bueno Vámonos para el camino Que está ya mejor Base de coqueteos Y vámonos Después de estar buscando La manera De cómo cruzar El río Afortunadamente Pasó un cuate En su moto Y nos indicó El camino correcto El problema Es que yo No lograba ver Las huellas De los carros Por donde ellos Cruzan este río Vamos a cruzar el río Lo bueno Que el río No tenía Mucha profundidad Porque cruzamos Por la parte Más extensa El detalle Eran las piedras Sueltas Así pesa Y así se pudo ¿No? Y con la moto Cargada Se complicaba Poder maniobrarla Correctamente Es decir Modo pichón Activo Sin broncas Yo intenté cruzar aquí Pero ahí se daba Más perro Aquí Ahí no pude Me metí al río Y hasta a mí Me llevaba La corriente Ahí Ah Que va Simón Gracias Me iba a dar la vuelta Ya dije Que no se iba a poder Que bueno Que sabes Yo luego dije Pero ¿Para dónde chingados voy allá? Dije Si no hay camino Dije De aquí ya se van hasta para allá Ahora Dale voy a ver Hasta donde le avanza hoy Gracias Gracias ¡Gracias!